¿Quién es el amigo verdadero? Un verdadero amigo es aquel que no se cansa de hablar contigo de Dios y no se cansa de hablar con Dios de ti. Escúchame bien. Un amigo verdadero es aquel que no se cansa de hablar contigo de Dios y no se cansa de hablar con Dios de ti. Y es que la verdadera amistad es aquella amistad que conduce al bien, que conduce al cielo. Es aquella amistad que te cultiva como persona, aquella amistad que te hace mejor ser humano. Un verdadero amigo es aquel que es capaz de corregirte con sinceridad y con afabilidad allí cuando estás errando en el camino. Es capaz de consolarte en el amor de Jesús allí cuando estás llorando. Es un hombre que está dispuesto a recibir tus lágrimas en los momentos de dificultad. Un amigo verdadero es aquel que te acompaña en medio de la soledad y aunque a veces no puede hacerlo de manera física, siempre te está acompañando con sus oraciones y sus plegarias. Un amigo verdadero es aquel que es luz para tu vida, de quien recibes consejos de luz y nunca de oscuridad. Es aquel que te orienta hacia la voluntad de Dios y no hacia el capricho de la voluntad del mundo o de tus propias pasiones. Un amigo verdadero es aquel que no está dispuesto a mentirte para que estés tranquilo y cómodo porque sabe que en último término la mentira siempre hará daño. Sino que está dispuesto a decirte la verdad siempre con caridad, aunque en ocasiones incomode un poco. Por eso dicen algunos que ese amigo verdadero no es el que te hace reír con mentiras, sino que en ocasiones incluso te hace llorar con verdades. Un amigo verdadero es el que quiere para ti el cielo, el que quiere que te salves eternamente y por eso jamás te invitará a pecar, jamás te invitará a alejarte de Dios, jamás te invitará a irte contra tu familia, jamás te invitará a destruir. Al contrario, te invitará siempre a hacer el bien, te invitará siempre a amar, te invitará siempre a ser una mejor versión de ti mismo. Un amigo verdadero es un tesoro, dice la palabra de Dios, quien lo encuentra ha encontrado un tesoro, porque desafortunadamente no son comunes los amigos verdaderos. Nos multiplicamos en amistades, tenemos muchos conocidos y está muy bien, pero encontrar un amigo verdadero es de verdad encontrar un verdadero tesoro. El Señor dijo a sus apóstoles, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Y si el mismo Señor quiso tener amigos, amigos verdaderos, si el mismo Señor se llamó amigo de sus apóstoles, nos está mostrando que Él es nuestro primer amigo. Por eso se ha dicho tradicionalmente que el pecado no solamente es perder la gracia, sino que además es perder la amistad con Dios. Todo pecado supone una ruptura de la amistad con Cristo, por eso es tan doloroso para Jesús, que es nuestro amigo. Que ya no nos llama siervos, sino amigos. Debemos orar al Señor para suplicar la gracia de verdaderos amigos. Debemos orar para suplicar la gracia de que nos aleje los falsos amigos. Debemos orar para suplicar la gracia de ser nosotros verdaderos amigos para los demás. Debemos orar para suplicar para alcanzar la gracia de que nuestros familiares, nuestros hijos, los nuestros, tengan verdaderos amigos. Quien ha encontrado un verdadero amigo, ha encontrado un verdadero tesoro. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.